Anda ya, ¿eso te dijo? A la cara A la cara ¿Y luego qué pasó? Me puse súper cerca, ¿vale? Y empiezo en plan Me importa un pepino que sea su muñeco repollo En historia, ya han hecho tres películas Ya han hecho tres películas, esta es la cuarta ¡Toma ya! ¡Aguála! ¡Me encanta! ¡Ah, Toy Story es lo más! Eso, espera, ¿y qué me dices de Buzz Lightyear? ¡Escitante! ¡Exitante! ¡Un espacial! Y luego, Budi ¡Tú eres un juguete! ¡Pudiste sale bastante bien! ¡Hace eso de volar, ¿qué hacel? ¡Venga, venga, venga! ¡Hasta el infinito! ¡Escitante! Eso, eso, espera, ¿qué? Sí Eso no es así ¿Seguro? No, no es así Seguro que sí No, no, deja que te enseñe Hasta el finiquito y pasa ya ¿Pero qué quiere decir? ¡No, es lo que dice! ¡Hasta el infiernito! ¡Ya bailar! ¡Hala noche! ¡Hé, hé, chicos! ¡Miky Mouse! ¡Hasta el inf... ¡Oigan! ¡Quieren entrar a mi casa! ¡Es la tontería más tonta que ha habido en mi vida! No se puede ir al infinito, Memo Es imposible Y el tío se pone a hablar del infinito ¡Pasa ya! ¡No te digo! No tienes ni pajolera sobre ciencia ¡Escitante! ¡Puta, qué asco! ¡Para, púrra... No sé, mira! ¡Para, púrra! ¡No! ¡Pasta, púrra!